Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, he vuelto, espero que se encuentren muy bien y vamos a estar haciendo este maquillaje el día de hoy, así que bueno, vamos a comenzar En este momento yo ya tengo la piel hecha, ya me puse base, me hice el contorno me puse una línea acá de contorno, acá también, un poco acá arriba porque esta parte como que la tengo muy ancha entonces como para equilibrar y me puse corrector en la nariz, me la perfilé y eso es todo Tengo acá todo mi maquillaje esparramado, la verdad que este video es improvisado como les dije así que agarré, puse todo en la cama, me arreglé y acá estamos, vamos a ver cómo sale esto Bueno, por si se preguntan, la base que estoy usando es la que ustedes han visto mucho en el canal que es la de Casual y los correctores que estoy usando son los de You de Violeta Cosméticos Próximamente espero traer más maquillaje para hacerles reseñas, pero bueno, continúo usando los que ustedes ya conocen Bueno, me voy a empezar haciendo las cejas Tengo un tema con mis cejas, me las depilé y me di cuenta que me depilé demasiado o sea, me quedó como si no tuviera pelo en las cejas Así que estoy dejando que crezcan ahí alborotadas y después ver cómo hacer una forma que quede bien Y bueno, cómo me estoy maquillando yo las cejas Ustedes ya vieron, si vieron un reel mío, un reel no, perdón, un short que subí No tengo más delineador de cejas, yo estaba usando este que es de la D, es de SK, de Silky Y me encantó este producto, pero ya no tiene más Bueno, tiene muy poquito producto, así que de repente apareció Es que se pega, bueno, ven, se sale Pero bueno, vamos a aprovecharlo igual No, esto es un tema, no, no me voy a maquillar con esto Entonces pasé, como no tengo delineador de cejas Lo que voy a utilizar es una paleta de sombras En este caso voy a usar este tono Este tono que es medio marrón Bueno, es marrón Y acá va lo chistoso Lo que pasa es que no tengo un pincel que sea finito Entonces estoy usando un pincel para acrílico O sea, un pincel de estos para pintar ¿Para qué más va a hacer? Esto es improvisado y la verdad que tengo que estar aclarando a cada reto Porque parece que estoy diciendo cualquier cosa Porque no tengo un pincel que sea ahí preciso Así que estoy usando este nada más que para maquillaje No lo estoy usando para después seguir pintando Así que bueno, tomo un poquito de esta sombra Y me voy fijando a donde tengo partes blancas O partes que tendría que rellenar No me maquillo todas las Entonces voy acá Por ejemplo Al final Y de este lado que creo que me faltan más pelitos Acá que me las mandé cuando me depilé También al final Que no me crece tanto Y un poquito acá abajo Entonces ahí tengo como más o menos La forma Agarro un cepillito Y empiezo como a peinar Pero a correr ese maquillaje Para darle la forma Bueno, quiero ir con el iluminador Y el rubor Así ya terminamos la piel Voy a agarrar una brochita Y me voy a poner Me voy a poner este tono medio tostadito Como rubor Empiezo desde acá Y voy subiendo Me acabo de acordar Cierto que mi amiga me regaló una brocha Qué linda Es de todo moda creo No olvide La estrenamos La estrenamos hoy Bueno Me voy a poner iluminador Voy a usar Este que tiene como tono dorado Porque siento que me va más con Con el maquillaje Me voy a poner un poquito acá En el pómulo Este iluminador es Súper potente Está muy bueno No sé si se nota Pero miren como agarra Me encanta Se eleva un montón Los pómulos Y en la nariz Que me gusta ponerme Para darle esa apariencia Finita Y un poquito Nomás acá Aunque Para la cantidad De frente que tengo No estaría bueno Que Te pongas un poco De atención acá Como para Armonizar Y acá Abajito Así lo Equilibramos Y vamos a poner acá También Poniendo En todos lados Ahí está La piel Posada como Mirta Legrán Tengo Aros Swarovski Bueno No sé como dice Mirta Legrán Pero es como Refina Ella Bueno Y el maquillaje Que vamos a hacer hoy Voy a intentar Hacer un maquillaje Que ya había hecho Para el canal Que tengo acá En la hojita Se acuerdan Que yo En un video Probando Creo que fue ¿Qué estaba probando? Ah El pigmento El pigmento De Silky De Violeta Traté de hacer Este maquillaje Que se ve por acá En su momento Yo Me gustó mucho Como quedó Pero ahora En ese momento Yo no tenía Ni siquiera Una capa De conocimiento De maquillaje Ahora que hice Un cursito En doméstica De De maquillaje Digamos Como que tengo Ahora más Un poquito más De conocimiento Y aparte Porque tengo Un poco más De práctica En el maquillaje Entonces Quiero ver Si mejoré Si quedó Si queda mejor Así que Vamos a probar A ver Cómo nos queda Bueno miren Tengo estos brillitos Que en algún momento Lo vamos a estar usando También Para algún maquillaje Bien ahí Glamuroso Acá Se muestra Como que tiene Tiene una sombra De transición Naranja Y luego Va al abordo Después va una Más intensa Y después va El pigmento Así que Vamos a ver Igual como yo Lo interpreto Para mí Que yo tengo La piel Un poco más Clara Vamos a poner Otra más Para comenzar Estoy re emocionada Por hacer esto Me encanta maquillar La verdad No me dedicaría Así a Al maquillaje Como profesión Pero me encanta Maquillarme Y hacer videos Me entretiene Un montón Ustedes no saben Pero yo Me maquillo A veces Y no lo muestro En ningún lado Y Por diversión Porque me gusta La verdad Que es algo Que disfruto hacer Voy a agarrar La brochita Que me regaló Mi amiga La vamos a estrenar Le voy a poner Un poquito De este Limpiador De brochas Y sobre Una toallita Lo voy a Limpiar Como para Desinfectar Porque está limpia La brocha Perdón Para desinfectarla Para sombra De transición Voy a estar usando Esta Que es como Un color Tostado Dulce de leche No sé Marrón claro Como para comenzar No saben Como extraño Vender violeta Porque Los productos Son muy buenos Y Me encantan O sea Yo me autocompraría Como siempre hice Yo creo que vendí ya 17 campañas De violeta Así que Estuve un buen tiempo Vendiendo Lo que pasa Es que no seguí vendiendo Porque una Sinceramente Me endeudaba Me autocompraba Y después decía No me dura Nada La plata Y no tengo ganancia Porque me estoy comprando Y la otra Era porque Como a mí Me pagaban Mis clientas En efectivo Después tenía Que pagar La boleta Y tenía que ir Hasta algún pago Fácil Y por acá Ya no hay Entonces Se me complicó De esa manera Por eso también No seguí vendiendo Pero en algún momento Quiero volver A venderte Algunas personas Tienen La venta Por catálogo O las marcas Que se yo Violeta Como algo No sé Lo relacionan Con mala calidad O sea Eso es un Un pensamiento Social Sinceramente Son cosas Que pigmentan Tanto labiales Como sombras Pero yo siento Que violeta Ha llegado A un punto En el que Tiene productos Muy buenos Y constantemente Está sacando Al igual que Natura Natura También tiene Muy buenos productos Así que bueno En algún momento Volveré A vender Violeta Bueno Lo primero que se ve Es como una sombra Naranja Así que Voy a utilizar Esta Se ve acá Para Hacer eso La verdad que Si se ve naranja Yo voy a utilizar Eso No sé si habrán visto Pero borré Videos Los que subí Este año Fueron videos Que filmé Como que no me Preocupé tanto Por como se veía Si no filmé Nomás Y no No me gustó Como que Quiero cambiar El contenido Y traerles Algo que Que se vea bien Este Por ejemplo Ahora estoy grabando Con el aro Ah me olvidé De ponerme el micrófono Bueno La próxima Me pongo un micrófono Que tengo Y ahora estoy grabando Con la cámara De Trasera Entonces Como para que se vea Un poco mejor El video Y bueno Estoy Como que Les quiero traer Algo un poquito Más 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 profesional Más así Así que bueno Por eso Los borré Otros Porque los quiero Volver a hacer Que quedan mejor Y otros Les tengo que decir La verdad Fue sin querer Borré el video De Como cuidaba Mis uñas Sin querer Cuando me di cuenta Dije No Este no lo tenía Que borrar Y encima No lo tengo En ningún lado Así que Lo doy por perdido Una lástima Pero bueno En algún momento Se lo vuelvo a hacer Porque es algo Que sigo haciendo Me gusta la combinación De estas dos sombras Bueno Y después Sigue con un tono Bordeaux Porque eso Para mí Es bordeaux Metalizado No Bordeaux Así que Voy a usar Sí Voy a usar El de esta paleta El más oscuro Con la misma brocha No sé Si eso está bien Pero bueno Les voy a mandar Bueno Hace unos días Yo subí una foto A comunidad En youtube Y Bueno Contándoles Que Voy a volver A hacer videos Porque otra vez Me borré Y ¿Cómo es? Y bueno Diciéndoles Que estoy media Sin ideas Y bueno Si tenían alguna idea Ustedes Me las podían dejar Y que De todas formas Algo iba a subir En estos días Así que bueno Me dejaron Un par de 19 likes Tienen Mira Qué bueno Quiero agradecerles Porque Muchas veces Me dicen Que transmito Tranquilidad O que No sé Les gusta Mi personalidad Me alegra Me alegra Mucho Transmitirle Algo Transmitirles Algo bueno Algo que A ustedes No sé Dejase sentir bien Ver mis videos A mí me pasaba Que Yo a veces tenía Bueno Esto es una parte De mí Yo muchas veces Tengo Y tuve Más antes Ansiedad Entonces Yo me ponía A ver videos De personas Que Me generaban Como esa calma Y No son muchas Así que Bueno Muchas gracias De verdad Que Me encanta Que me digan Esas cosas De verdad Me encanta Me comentaron De hacer vlogs Y En maquillaje En maquillaje Por supuesto Yo No sé mucho Yo no sé nada De maquillaje Sinceramente No sé nada Pero bueno Ay yo No sé Qué estoy haciendo Pero Estoy raspando Las sombras Y no me estoy Dando cuenta Ahí también Qué raro Bueno Si tengo Las uñas raras Bueno Maquillaje Videos de maquillaje Van a haber Por supuesto Aunque yo no sepa Mucho del tema Pero así Maquillaje Mientras charlamos Y así Obviamente Que Como les dije Al principio Cuando no tenía Absolutamente Nada de conocimiento De maquillaje Es que Miro esos videos Y bueno Veo algunas cosas Como que Podrían Haber estado Mejor Pero bueno No sabía nada Y le mandé Me refiero Al maquillaje Como me lo hacía Obviamente Que quiero Igual Aprender Más de maquillaje Así que Todo lo que está A mi alcance Trato De aprovecharlo Tanto Cursitos Pagados No he invertido Así Tipo Ir a una escuela De maquillaje Pero por ejemplo En doméstica Siempre hay cursos Muy Como que están Accesibles Entonces Trato de Hacerlos Y bueno En youtube Hay muchas chicas Que están Brindando su Conocimiento Así que Y de manera Gratis Así que bueno Yo aprovecho Ahora estoy viendo Un video Que es de De cómo Preparar la piel De Miku No sé si la conocen Es mexicana Así que bueno Tratando De implementar Esas cositas Ella es Maquilladora Profesional Así que Trato como De Aprender De ella Por ejemplo Acá en mi ciudad Yo vivo En Neuquén Por si no No sabían Acá en mi ciudad Tenemos a una referente De maquillaje Que es una genia Una vez Hablé con ella Por instagram Porque yo La dibujé Y vio mi dibujo Y le encantó Súper simpática Se llama Asu make up Y tiene un estudio Acá de maquillaje Para mi Es prestigioso Porque realmente Son muy buenos Sus maquillajes Así que de ella También Veo sus videos Ahí en instagram O las cosas Que comparte De su estudio Y así Uno se va formando De a poquito Obviamente Que si yo quisiera Dedicarme 100% A esto Pagaría Una clase O algo Más avanzado Pero como Es algo Más así Más casual Me parece Que me Se me fue mucho Como es algo Más casual Trato de Aprender Como pueda Bueno Me marca Que tiene Otra sombra Como con No me sale La palabra Shimmer Brillo Y yo no tengo Un bordeaux Así Así que Voy a seguir Tirando El bordeaux Para los costados Cambié de brocha Porque quiero ser Más precisa Y continúo Como estaba Así Bueno Así que bueno Eso por un lado Por el otro lado Blocks Si llego a hacer Algo así Bien Un día Que digamos Ah mira Este día Está interesante De ver Porque estoy Haciendo muchas Cosas Lo voy a hacer Voy a hacer Blocks Volvemos con los Blocks Estoy maquillando Con este espejito Chiquitito Igual ahí tengo El espejo Grande Porque se me rompió Se me rompió Mi espejo Redondito El grande ¿Cómo se me rompió Igual eso? Ah ya me corté Estaba acá En el escritorio Leyendo Y tenía Y tenía la ventana Abierta Cuando hay viento Me hace desastre En la pieza Y tengo la ventana Abierta Porque hacía calor Entonces No Me tiró el espejo Se rompió Y Ahí quedó Así que bueno Me quedé sin espejo Como más de escritorio Ahora sí Vamos con la parte divertida Nos vamos a poner Pigmento Silkis En el tono A ver si esta vez Lo digo bien Lumiere Bronze Porque creo que dije En ese video Lumiere Bronze Bronze Querida No era tan difícil Soy Hablo en inglés También Así que Bueno Vamos No Me pasó lo mismo Que ese video Se me golpeó Todo Miren Con esta Que es como Con esponjita Me lo voy a Abudicar ahí Justo donde No tengo maquillaje Sin hacer Desastres Voy a usar El que hay en la tapa Que pigmentado Que es esto Bueno Les está gustando Los shorts Que estoy haciendo De maquillaje Los subo A tiktok También Recreando maquillaje De De pinterest Un maquillaje Ahí Entre amigas Porque obviamente No soy especialista En maquillaje Entonces no me va a quedar Como un Ah Que se yo Amiku Que les dije recién Pero bueno Lo hago con lo que tengo Porque así se hacen las cosas Cuando uno quiere hacer algo Ah Se pone Cuando vos querés hacer algo No importa Si no tenés los maquillajes Más caros del mundo O los mejores Vos lo haces con lo que tenés Empezá con lo que tenés Con lo que sabés Capaz que Tus primeros maquillajes Van a ser un Te faltó ahí O te faltó difuminar Pero no importa Todo eso te termina Llevando a mejorar Quiero que si me toman de ¿Cómo se dice? De ejemplo Piensen que estoy Yo todo lo que hago Lo hago con lo que tengo Con lo que tengo Ustedes se acuerdan El tripode que yo hice Algo de Nestlé La leche Y tenía un Selfie stick Y con eso Eso era mi tripode Después Maquillaje Estas cosas que ustedes ven Yo No No tenía nada De maquillaje Literalmente No tenía nada Violeta Me llevó Como a A tener más maquillaje Sumado a eso Obviamente No sé mucho De maquillaje Así que Empecé con lo que tenía A filmar No importa O sea Capaz que para la que sabe Es como Uy que Pero Tranqui Tranqui Que todo se aprende Hagan las cosas Con lo que estoy Empiecen Empiecen Si quieren Hacer videos Hagan los videos Con vergüenza Con timidez Con Qué sé yo Con la cámara De celular Que tengan Pero Empiecen Empiecen Porque Es lo que Después los va a llevar A donde ustedes Realmente quieren estar Yo todavía Sigo acá Intentando mejorar Pero Bueno Yo empecé Con lo que tenía Bueno Ahí está Y ahora Tengo que hacer El delineado Bueno Hablando De Con lo que tengo Tengo este Que Es de Casual Se me secó Así que Uso Esta máscara Que es de Cirquiz Para hacerme El delineado Es algo Provisorio Porque ya Me tengo que Comprar Delineado Así que Tomo un poquito Así No me hace Malo el ojo Y No es difícil Quitarlo Así que Tranqui Si ven que Me tiembla la mano Es porque Me tiembla la mano Bueno Sí No quedaron Iguales Pero Nadie Lo va a notar Me voy a pasar La máscara De todo moda En las pestañas Esta Con dos capas Tres A mi me gusta Hermosas Te dejan las pestañas Bueno y de labios Vamos a usar La vieja confiable Que es El tono Mousse de dulce de leche De You La vieja confiable Porque este color Queda bien Con cualquier maquillaje Ustedes dicen Que me ponga Gloss No sé Bueno Sí me voy a poner Voy a esperar A que se seque Y me voy a poner El Estoy usando Esto Vieron que Del otro lado Dice 12 horas Que es como Un brillo Transparente Que yo supongo Que es para que te dure Más El labial Pero A mi nunca se me termina De secar Entonces Yo lo uso Como un gloss Es la única manera Que encontré Darle uso Porque si no No sé Así que yo lo pongo Encima Y cuando no se seca Termina siendo Como un gloss Está muy bueno Lo último que me faltó Es iluminador Acá Hoy voy a lavar Muchas brochas Vamos a usar Este Y lo voy a usar Ahí en el Ay pero esos no son También No Voy a usar El doradito Que usé Para la cara Pero únicamente Que para El lagrimal Para darle Luz Y voy a usar Ahí en el Huesito De la ceja También Para dar luz Está muy lindo Justo Finish Este maquillaje Les voy a hacer Una toma Más de cerca Pero bueno Eso Lo dejamos Para el final Y bueno Nada más Les mando Un beso Y un abrazo Muchas gracias Por seguir acá A pesar de mis idas Y vueltas Muchísimas gracias Por estar Y bueno Espero realmente Traerles videos Que me sienta Orgullosa De que Demostrárselos Y si sos nueva Viendo mis videos Suscríbete Para no perderte Los próximos Y bueno Si tienen alguna idea De video Pueden dejarla acá abajo O comentar Lo que ustedes quieran Les mando Un beso Y un abrazo Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!